Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad les traemos información que viene desde Rusia, donde el líder ruso Vladimir Putin ha hecho unas declaraciones acerca del territorio en ahorro Karabaj, indicando que siempre ha sido parte de Azerbaiyán. Esperamos que esta información sea de su importancia e interés. Empecemos. El presidente de Rusia Vladimir Putin declaró que en ahorro Karabaj siempre ha sido parte de Azerbaiyán. El presidente de Rusia Vladimir Putin, en una entrevista concedida al canal de televisión Rusia 1, declaró que el territorio de Nahorno Karabaj era, es y será el territorio de Azerbaiyán, ya que la existencia de la autoproclamada república de Nahorno Karabaj no está oficialmente reconocida en el mundo. Además, incluso Armenia se negó a reconocer la soberanía de la república. Armenia no reconoció la independencia y soberanía de Nahorno Karabaj. Esto significó que desde el punto de vista del derecho internacional, tanto Nahorno Karabaj como todas las regiones adyacentes eran y son parte integrante del territorio de la república de Azerbaiyán. El tratado CSTO prevé la asistencia mutua en el caso de agresión contra el territorio de un estado miembro de este tratado. Nadie invadió el territorio de la república de Armenia y esto no nos dio ningún derecho a participar directamente en las hostilidades, citó Infoteca 24 al líder ruso. Cabe señalar que una ola de protestas y críticas se extendió por todo el territorio de Armenia después de que el primer ministro del país firmara la entrega real del territorio de Karabaj. Además, se dirigieron acusaciones muy graves contra Rusia, específicamente contra el líder ruso Vladimir Putin, donde fue acusado de incumplir efectivamente con sus obligaciones. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿Qué opinan de la declaración del presidente ruso acerca del tema del territorio de Nahorno Karabaj? Esperamos sus comentarios y opiniones acerca de esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.